Buenos días hermanos y hermanas, este primer domingo de cuaresma, lunes 19 de febrero, el evangelio nos habla del juicio final, que terrible no, del juicio final, y que dice allá, pues San Mateo nos pone, que Jesús pone un ejemplo diciendo, que él viene como pastor, un día va a juzgar a todo el mundo, y separará a unos a la derecha, otros a la izquierda, a los que van a estar de su derecha, van a estar la gente más aceptado, y que han vivido el seguimiento de Jesús de cerca, a ellos que les va a decir, benditos de mi padre, vengan a disfrutar de lo que Dios ha preparado para ustedes, y entonces ellos van a ser los benditos, ¿por qué? Porque ellos son los escogidos, elegidos, porque practicaron las obras de caridad, las obras de misericordia, tanto corporales y también espirituales, y usted, mi querido hermano, amigo o amiga, está practicando también, está viviendo las obras de caridad, viviendo también usted estas obras de misericordia, o no lo está practicando, mi querido hermano, dice, los que no practican las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, pues les va a poner a su izquierda, y aquel le dice, vengan a este lado, malditos, dice, por no haber practicado la enseñanza que nos dejó Jesucristo, y que nos dice, para ellos el horno ardiente, rechinar de dientes, eso quiere decir el infierno, que terrible, mi querido hermano, usted debe pensar entonces en este tiempo cuáles mal, cómo está tu vida en seguimiento a Jesucristo, estás aprendiendo de Él, viviendo como Él nos manda, en la caridad, en el amor, que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Gracias. Gracias.